Vale, Anaís pregunta ¿Cómo piensas plantear tu canal después de selectividad? Esta es una pregunta muy importante, ¿vale? Y es ¿hacia dónde voy a llevar el canal? ¿Qué va a pasar después de bachiller? Me voy a quedar sin vídeos, voy a dejar de subir vídeos al canal de YouTube Voy a dejar YouTube Bienvenidos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez vamos a hacer un preguntas y respuestas El hecho de que hago preguntas y respuestas y no hago otro vlog Es porque así cambiamos un poco Contesto vuestras preguntas, que tenéis muchas y que se acumulan muchas veces Y digo, coño, subo un vídeo, contesto las más repetidas Y así que todo el mundo se entere de lo que pasa Y nada, básicamente, la selectividad la semana que viene Estoy matándome a estudiar, no tengo tiempo para casi nada Así que vamos a hacer un pequeño break Grabo el vídeo, lo edito, lo preparo, lo subo para el día que es el lunes Y así podemos seguir y podemos estar todos contentos Así que nada chicos, sin más dilación vamos a empezar con las preguntas Vamos a coger las más repetidas y las que sean más interesantes Y bueno, a ver qué pasa Vale, primera pregunta de Eva ¿Qué carrera vas a estudiar? Vale, esta pregunta la he contestado un par de veces Por Instagram o por las historias No sé por dónde has contestado más veces Ah, sí, el vídeo este que saqué De cómo elegir una carrera para la universidad Ahí os lo digo, cuál es mi elección Pero básicamente mi elección es marketing ¿Vale? Elegí marketing básicamente porque es una carrera que me gusta Es una carrera que desenvuelve características en mí que me gustan Como la creatividad, la originalidad, el trabajo No sé, es una carrera que se pega mucho a mí Y que me gusta mucho así que ¿Por qué no vas a dar una oportunidad? Vale, y la da con esta nos pregunta Rodolfo ¿Dónde vas a estudiar? Voy a estudiar aquí en Zaragoza Me gustaría irme a estudiar fuera Solamente alguna pregunta sobre eso Sobre si me gustaría estudiar fuera O si me gustaría irme en mi ciudad Sí que me gustaría irme en mi ciudad Sí que me gustaría irme a yo que sé A Barcelona, a Madrid, a otro sitio de España A estudiar Básicamente por la experiencia Por los momentos que viviría Y por las personas nuevas que conocería Pero nada, prácticamente es imposible chicos Muchas veces tenemos que ser Tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra situación Y muchas veces es imposible Permitirte viajes de ese estilo O experiencias de ese estilo Así que nada, no pasa nada Entonces nos quedamos aquí en Zaragoza Y luego ya iremos a todos esos sitios Más adelante Cuando la situación lo permita Mira, una pregunta un poco más profunda Alberto nos pregunta ¿Qué es lo que más te motiva A seguir lo que estás haciendo? Lo que más me motiva a seguir Lo que estoy haciendo Tanto los estudios como YouTube Como todo lo que hago Es básicamente El hecho de convertirme en una mejor persona Me explico A ver, yo hago muchas cosas Evidentemente por gusto Por placer Porque me lo paso bien haciéndolas Pero también hago muchas cosas Porque quiero ser una persona Y para ser ese tipo de persona Para ser ese nivel de persona Tengo que pasar por todos estos esfuerzos Y todo este proceso Entonces Orientado a ese objetivo Y orientado a esa persona que quiero ser Me va a tocar estudiar Me va a tocar sacar una carrera Me va a tocar empezar proyectos Como YouTube Como Instagram Entonces eso Es como un mi camino Para ser esa persona que quiero ser Porque yo Soy de los que piensan Que las felicidades se encuentran en eso En encontrar Esa última versión definitiva tuya O intentar perseguirla O en mi caso La persecución de eso Así que nada Ahí están las respuestas Porque te ha quedado claro Gonzo nos pregunta ¿Cómo te ves en tres meses Un año y diez años? En cuanto a proyectos Salud físico Vale Vamos a contestarla En tres meses Estamos hablando de que sería Agosto o así Vale Me voy acabando el verano Todas las cosas que yo quiero tener Bien organizadas Me gustaría tenerlas ya Bien habladas Bien organizadas Todo bien montado Para cuando empezar la selectividad No tener que preocuparme de eso Y por lo demás La salud muchísimo mejor En plan Más moreno Porque puede tomar más el sol A ver Poder entrenar más Es decir En general Darle más amor al cuerpo Y ha ilusionado Por empezar la selectividad Así me veo en tres meses Luego en un año Me veo feliz Con un nuevo grupo de colegas Que me haya dicho En la universidad Los proyectos Dos viento en popa Y la salud Genial Bien diez años ya Eso ya no es que están tan lejos Diez años Diez años yo tendría Veintisiete años O sea Imaginad No me puedo ver Es imposible Ya lo veréis en el canal Si eso ¿Cuánto llevas haciendo fitness? La pregunta de Alexito Llevo haciendo fitness Tres años Ahora vale Evidentemente tenía antibajos No estoy en una versión En la cual digas Vale son tres años Te conviertes en ese cuerpo Para nada Vale He pasado tres lesiones He pasado tres operaciones De pierna Y eso son meses De no hacer nada De perder toda tu forma física Tener que recuperarla Además tengo que pasar exámenes Por lo cual no puedo seguir Una dieta bien puesta Todo eso Así que Son tres años Pero que realmente Es como si hubiera sido Un año y medio fuerte O un año y pico Casi dos años Bien hechos Vale Ángel Murera pregunta ¿Cómo ha influido en tu vida El boom de Youtube? Siga así y gracias Gracias a ti tío por verme Y el boom de Youtube Ha influido en mi vida En dos cosas La primera Más motivación Para ser todo relacionado Porque tú piensas Que esto le dedico mucho tiempo Y cuando tú le dedicas mucho tiempo A algo y esas cosas bien Estás feliz Aunque digas No deberías estar feliz por eso Estás feliz Es algo normal O sea es un proyecto Que le dedicas mucho tiempo Y mucho amor Y es normal que estés feliz Y segundo En la esperanza En la esperanza De que esto que era un sueño para mí Poco a poco Que se está convirtiendo en realidad Y si poco a poco Le voy metiendo el trabajo A la profesionalidad Que yo busco Pueda hacer que un día Que se convierta En una fuente de ingresos importante Que me permita hacer Una vida de esto Y que no descarto Y me encantaría Así que esas cosas Que nos ha llamado el boom Simplemente un vídeo Que ha explotado Que me ha dado un montón De suscriptores Luego evidentemente El trabajo que hay detrás Pero el camino Que está pillando el canal Me genera todo eso Es increíble Y mire Relacionado con esto Pau pregunta ¿Cuál es tu meta Para tu carrera de Instagram Y YouTube? Tío El cual O sea tú eh Uff Para Instagram y para YouTube Pues básicamente Llegar al máximo número De personas posible Hacer que la familia De tu estudio Sea gigante Sea un ejército Y que todos pensemos igual Y que toda esa gente Que sea incompreendida Que a lo mejor diga ¿Por qué me lo paso mejor Luchando por mis proyectos O luchando por mis objetivos Que saliendo de fiesta? Diga vale coño Porque soy un notorio estudiante Entonces ese mensaje Llegar al máximo número De personas posible Hacer un montón de experiencias Y crear un montón De momentos divertidos Junto a eso Ese es mi objetivo principal Así que nada Para eso simplemente Es tiempo, trabajo Y llegar al máximo número De personas posible Laura Paricio pregunta ¿Tienes novia? No, no tengo novia ahora mismo Ha habido un poco de salseo Con Instagram ¿Por qué es así? Porque lo que sigo Estoy con una compañera de clase Que se no se que De aquí un saludo a Carla Eh, no, no estoy con nadie Ahora mismo estoy soltero Así que chicas Es vuestra oportunidad Ser jodería Para Anais pregunta ¿Cómo piensas plantear tu canal Después de selectividad? Es una pregunta muy importante ¿Vale? Y es ¿Hacia dónde voy a llevar el canal? ¿Qué va a pasar después de bachiller? ¿Me voy a quedar sin vídeos? ¿Voy a dejar de subir vídeos Al canal de YouTube? ¿Voy a dejar YouTube? Chicos Me gusta mi canal plantearlo Como si fuera mi vida Para, de la manera en la que Una vez yo sea mayor Poder meterme al canal de YouTube Y recordar Cómo han pasado cada cosa Y cómo he ido viviendo ¿Vale? Entonces Respecto a eso Esta época ha sido muy de bachiller Porque es lo que me ha tocado vivir Es lo que Además a vosotros más os ha gustado Porque me lo decías A través de números Likes, etc Se veía que es lo que más os gustaba ¿Y ahora qué empieza verano? Pues bueno Os voy a contar Lo que voy a hacer en el verano Cuáles son los proyectos En los que me voy a meter Cómo voy a gestionar Todas las que hago Eh Y muchos trucos Que yo os puedo contar Para que sea el mejor verano De vuestra vida ¿Vale? Y enseñaroslo Cómo va a ser mi verano Pues todo eso Compartiroslo a vosotros Y que vosotros Podéis disfrutar de ese contenido Además Tener más tiempo Para poder profesionalizar Más los vlogs Hacer mejores edits Mejor calidad de edición Mejor calidad de cámara Porque ya os contaré Y todo eso Así que ese es el futuro del canal Evidentemente después Empezarás la universidad Entonces la universidad Es como mientras otra etapa Esto es como la película De en busca de la felicidad Que va Pues esta siguiente etapa De mi vida se llama felicidad Pues así creo que sea mi canal Por etapas Por temporadas Que marquen Antes y un después Puntos de inflexión Naú pregunta ¿Sacarías un libro o algo así? La verdad es que sí Me encantaría sacar un libro Además cuanto más joven sea Mejor para poder Para que mi contacto Con la gente que me lea El libro y tal Sea lo más joven posible Es decir Que me digan Hostia este chaval Has escrito este libro Y tiene casi un año más que yo Dos años más que yo O sea básicamente Es un estudiante como yo Y me gustaría hablar mucho Sobre el tema de Notoria Student Sobre la mentalidad Para que lo leyeran Para que se entraran De cuáles han sido Mis experiencias Durante estos años Que he estado en el colegio Cómo me he organizado todo Cuáles han sido Los mejores momentos Los peores momentos Qué trucos doy yo Para pasar la adolescencia Todas estas cosas Me encantaría tratarlas En un libro Pero es que el tiempo Me escasea un montón Entonces Es un proyecto que no descarto Al medio plazo No digo a largo plazo Digo al medio plazo Y que me encantaría hacer Vale M.J pregunta ¿Te vas a independizar O ya estás independizado? Esta pregunta está muy guay Porque habla sobre mi futuro O cómo estoy ahora Muchos de vosotros me preguntáis Si vivo con mis padres Y si vivo con mis padres Lo que pasa es que nunca Lo saco en el canal Porque no quieren salir Pero evidentemente Sí que vivo con mis padres Chicos Te hacen un segundo bachiller No tengo ninguna fuente de ingresos Aparte de la YouTube Y no me llega aún para vivir Ni de lejos Así que tengo que vivir Con mis padres obligatoriamente Pero sí Tengo que pensar en independizarme El punto para independizarme Me he puesto como fecha límite Cuando acabe la universidad Porque cuando acabe la universidad Tengo unos 22 años 23 años Y ya me quiero ver Con la suficiente libertad financiera Como para poder independizarme Y poder mantenerme Perfectamente a mí mismo Esto porque lo hago Lo hago para darme Ese pequeña llama interior Para decirme Sergios Pabila Que no vas a llegar a tu objetivo Y que los proyectos Los tire para adelante Y que me ponga a trabajar Y que me ponga a currar más Etcétera Es como una especie de incentivo De una especie de De interruptor Ya sabéis X.lete pregunta ¿Para cuándo las camisetas Me la compro? Sin duda Chicos Relacionado con las camisetas Y con la ropa en general Aparte de Jim Saylor Como sabéis siempre Esta es la marca Ya sabéis chicos La marca de ropa Que me patrocina De Jim Saylor Que ya sabéis Que le podéis echar Un vistazo a su página web Siempre está en la descripción En la primera línea Y podéis ver Sus nuevas ofertas Sus nuevos productos Todas las que podéis comprar Para que sepáis Yo uso la talla M Así que nada Los interesados Ustedes lo tenéis abajo en la descripción Y así Y hablando con el tema De la ropa Deciros eso Deciros que yo Tengo pensado sacar ropa Yo con mi movimiento Con mi nombre Con mi slogan Que es Hashtag Notoleastudent Que es ese hashtag Que identifica a todas las cosas Que pensamos igual Pero esto es algo Que quiero hacer bien Vale chicos Os lo anuncio aquí ya Pero es algo que quiero hacer bien Es algo que no tendréis El día de mañana Pero que no vas a tenerlo Dentro de mucho Quiero organizarlo bien Quiero hacer diseños chulos Quiero hacer diseños que realmente Os pongáis porque os molan Y porque aparte Os sentís identificados Con el movimiento Y para hacer cualquier tontería Y cualquier tontada No lo hago Así que nada Quiero hacer una idea De marca de ropa Sólida Y buena Que os mola a todos Vale chicos Y también me mola a mi Que me vaya por ahí A cenar Y me lo ponga tranquilamente Porque me gusta la ropa Por todo eso Así que nada Tengo que Mirar las cosas bien Ahora que empiece el verano Tendré más tiempo Y nada Os iré contando Vale Como última pregunta Que voy a hacer hoy En este preguntas y respuestas Es ¿Cuándo harás una quedada? Nos la pregunta Miguel ¿Cuándo harás una quedada chicos Este verano? Este verano tengo pensado Hacer quedadas con todos vosotros Quiero ver ¿Cuál es el núcleo de qué parte de España? De hecho ponedme los comentarios Por el medio Sergio O sea que queráis comentarlo O si no no comentéis nada Poneden Soy de tal Soy de tal Para así saber Cuáles son los sitios Donde más gente hay Para yo poder organizar una queda en verano Me da igual donde sea Como si me tengo que ir hasta Extremadura Que está Que está la otra punta de España Voy Y hacemos una quedada ¿Vale chicos? En principio tengo que pensar en Zaragoza Porque hay mucha gente de Zaragoza que me sigue Que es donde yo vivo Pero bueno Eso Ponedme por los comentarios Donde vivís Para poder hacer una quedada En el sitio donde más gente pueda acudir ¿Vale chicos? Así que nada En cuanto has quedado Eso tengo pensado Hacer muchas quedadas Poder conocer a todos vosotros Poder Desvirtualizaros Y poder saber Quienes son mis suscriptores Y que como compartan Que es en lo que están metidos Que es lo que les apasiona Que es lo que no Arras a cabo Así que nada Simplemente eso Necesito saber Vosotros Donde sois En los comentarios Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí acabar Preguntas y respuestas Número 2 Si quieres una tercera parte Un tercer vídeo De preguntas y respuestas En un futuro Quiero que lleguemos mínimo A 3000 likes Y nada Tú que estás viendo este vídeo Quiero que bajes abajo Y le des a like Y te suscribas al canal ¿Vale? Porque hay mucha gente Que ve mis vídeos Y no está suscrita Mirad mis vídeos anteriores Tienen más visitas Que suscriptores Eso quiere decir Que hay gente Que está viendo mis vídeos Y no está suscrita Suscríbete al canal Que te va a rentar Hazme caso Y nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas sueltas Que estéis en selectividad Que la tendréis mañana Bueno yo Los de Alago Lo tenemos mañana Mañana cuando subo este vídeo Y nada chicos Hasta el próximo vídeo Como siempre Os vigilo Y hacer el cambio Laimer El sueño Acable Puig Y sin Nos vemos Kitness Gracias.